Se acerca la noche buena Ya el cielo se ve de gris Anunciando que el mes de diciembre Con sus nieves blancas Trae la navidad Anunciando que el mes de diciembre Trae felicidad En los distintos bazares Los reyes han de buscar Los juguetes Que a todos los niños Con gran alegría Le regalarán Jugueticos Que en sus zapaticos Los reyes fondarán Todo es risa y alegría En días de navidad Todo luce en armonía Que felicidad Se acerca la noche buena Ya el cielo se ve de gris Anunciando que el mes de diciembre Con sus nieves blancas Trae la navidad Anunciando que el mes de diciembre Trae felicidad Se acerca la noche buena Se acerca la noche buena Ya el cielo se acerca la noche buena Ya el cielo se ve de gris Anunciando que el mes de diciembre Con sus nieves blancas Trae la navidad Anunciando que el mes de diciembre Trae felicidad Trae felicidad Toda la noche buena